Buenas tardes a todos, mi nombre es Damián Blas Vives, trabajo acá en la Biblioteca Nacional, en la Dirección de Cultura. Estoy acá nada más para darles la bienvenida al primer encuentro nacional de escritura en cárcel. El encuentro surge de una inquietud que tiene la Biblioteca Nacional, por empezar en realidad no, porque ya hace varios años que tiene una apertura hacia la sociedad, la biblioteca. Y esta no es la primera de las actividades que hacemos con la Universidad de Buenos Aires, sobre todo con filo y con letras. La idea que planteamos con su secretario académico es abrir y bajar cierta experiencia de la UBA a una porción de la población que por ahí no tiene, está lejana de la academia. Me parece interesante lo que se está planteando y en lo que es literatura en cárcel, no solo me parece interesante la experiencia académica de la gente que se dedica a dar talleres, sino que una colega, una chica que es editora y que da talleres en cárceles, Ana Salgado, me acercó en su momento diferentes escritos y me parecieron que tanto las ficciones, las poesías y sobre todo las crónicas son muy potentes, son muy potentes desde diferentes puntos de vista y uno es que como sociedad en los últimos años estuvimos comprando cierto modelo literario que es cercano a una experiencia social de la marginalidad por ahí, que es una construcción literaria. Muchos autores se dedican a este género, digamos, o a este estilo, a esta estética. Algunos lo hacen muy bien, hoy va a venir Leo Yola, por ejemplo, que es un tipo que maneja muy bien ese registro. Pero el producto de estos talleres es mucho más crudo, es mucho más emocional, es muy interesante leerlo, las reflexiones son muy interesantes, no es lo mismo si ven los programas, la ilustración. Juan, lo puede contar mejor que yo, ganó un premio el año pasado, es arte en reclusión. No es lo mismo escuchar palabras como existir, resistir, futuro, violencia es mentir, si son una construcción ficcional o si forman parte de una cuestión experiencial. Mi idea, por ahí un tanto soñadora, es que este encuentro sea el primero de muchos, permita articular el trabajo que hace Pablo y su gente con otras instituciones, la UBA, la biblioteca. La idea es tratar de seducir algunas editoriales para ver si podemos instalar a partir del año que viene un premio de literatura en cárcel, empezar a editar y por ahí generar un contexto que facilite que estos escritores en potencia tengan un background y la posibilidad de ser de participar más activamente y más abiertamente como escritores como intelectuales y como pensadores y como actores sociales. Básicamente esa era la intención que motivó este encuentro y bueno, espero que todos ustedes se hagan eco y colaboren para que esto así sea. Por mi parte nada más les doy la bienvenida y espero que sea el comienzo de un camino interesante que podamos recorrer juntos. Bueno, yo voy a tratar de ser también breve. Recién me comuniqué con la decana de la facultad, Graciela Morgade, que está en el rectorado, así que no va a llegar. Como ven, la primera parte del programa tenía que ver con las autoridades de la biblioteca, pero también de la facultad. Antes de pasar a la presentación, que simplemente quería decir algunas palabras, algunas ya las mencionó Damián recién respecto de cómo se armó este encuentro, cómo se pensó y la idea, por supuesto, de seguir ampliando y replicando esta experiencia el año que viene. Voy a leer una adhesión que me acercaron de la legisladora porteña al Frente para la Victoria y Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rashid, que dice por medio de la presente, quiero hacer llegar mi saludo a quienes organizaron y a quienes están presentes en esta actividad, donde lamento no poder estar, pero no quería dejar de expresarles algunas palabras. Creo que acciones como estas son las que tenemos que seguir encarando, apoyando y acompañando para defender y visibilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas privadas de libertad y liberadas. Felicitaciones a todos y todas los que trabajan todos los días por lograr esto. Desde la Mesa Nacional por la Igualdad estamos muy orgullosos, orgullosas de haber presentado el proyecto en el que se declaró de interés para la promoción de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires, las revistas Los Monstros Tienen Miedo, el Centro Universitario Ezeiza y la Resistencia, el Centro Universitario de Voto, que se realizan en el marco del taller colectivo de edición, dependiente del programa de extensión en cárceles de la facultad, que ahora en la mesa siguiente van a estar algunos de sus protagonistas. Creo que estas revistas permiten que se escuche la voz de las personas privadas de su libertad ambulatoria, además de informar y difundir actividades, derechos y reivindicaciones, promoviendo el acceso a derechos como la educación y la capacitación en todos los niveles para una verdadera inclusión social. Mis felicitaciones nuevamente a todos y todas los que llevan a cabo esta iniciativa, ya que creemos que son acciones, así como la realización de este encuentro, las que significan grandes pasos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Mi agradecimiento a las autoridades de la facultad, a su decana, a la señora Morgade, al programa de extensión en cárcel, especialmente al coordinador Juan Pablo Parchuk, por permitirnos año a año articular distintas acciones tendientes a la defensa y promoción de derechos humanos. Saludos a todos y todas. María Rayí. Bueno, como podrán ver en el programa, tenemos un encuentro extenso y variado con mesas, lecturas, entrevistas y demás. La idea es que las mesas fueron pensadas para no ocupar la totalidad del tiempo en las exposiciones y que hubiera participación, intervenciones del público. Así que, digamos, incentivamos y promovemos que sea así. Para no extenderme más, voy a leer lo que había pensado como presentación, que es algo de un texto muy breve. Bueno, el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel busca abrir un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y su vínculo con las acciones, lenguas y políticas que atraviesan el encierro. Surge de la iniciativa, como decía recién Damián, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con la Biblioteca Nacional y la revista virtual Evaristo Cultural. Es el resultado de un esfuerzo colectivo que en el caso de Filo incluye al Departamento de Letras, la coordinación académica de nuestra facultad dentro del programa UBA 22, que es el programa de educación en contextos de encierro de la universidad, y el programa de extensión en cárceles dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. Es muy grande el equipo que se puso al frente de este trabajo. Algunos van a estar en las mesas, otros son parte del público presente. A todos ellos, por supuesto, mi agradecimiento y mi reconocimiento por todo el trabajo. Como podrán ver en el programa de actividades, en las mesas hay escritores, editores, periodistas, docentes y talleristas que trabajan a diario a intramuros, además de actores vinculados con el tema, provenientes del derecho, la justicia, la literatura, la comunicación, el activismo cultural y político. También personas privadas de la libertad y liberadas, que son escritores, escritoras, que llevan adelante proyectos editoriales y son promotores, promotoras de derechos en cárceles y fuera de ellas. Vamos a tener entrevistas, como les decía recién, espacios de lectura, mesas de debates, y vamos a tener el gusto, el agrado, la satisfacción al final de poder escuchar las letras y música de XTV, Pórtate Bien, una banda no armada, como dicen ellos, que se forman de voto hace un par de años. Lamentablemente, nosotros pedimos algunas salidas para compañeros y compañeras que se encuentran privados de libertad, lamentablemente no tuvimos ni siquiera respuesta por parte del servicio penitenciario y de los jueces que están, digamos, que tienen bajo su custodia a estas personas. Presentamos con mucha antelación, como hemos hecho en otras oportunidades, los permisos, pero lo cierto es que de hace un par de años, por lo menos, con el cambio de autoridades en el Servicio Penitenciario Federal, dejaron de haber salidas a eventos de estas características que antes organizábamos asiduamente. Hemos llegado a hacer tres, cuatro eventos por año con salidas de hasta diez, quince personas privadas de la libertad. Bueno, ahora eso ya no va más. Cuando empezamos a pensar esta actividad, queríamos inaugurar un espacio donde en compartir experiencias y reflexionar sobre el sentido y el valor de la palabra escrita en o sobre la cárcel, el delito y el sistema penal. Queríamos dar visibilidad a la gran cantidad y variedad de producción escrita en contextos de encierro, vinculada además a debates, acciones y proyectos educativos, culturales, laborales y políticos. La idea es que este sea el primer encuentro, como decíamos antes, de muchos otros y el año que viene poder tener quizás un evento un poco más grande. Pensábamos en un evento de un día nada más como para presentar el espacio y con una variedad de compañeros y compañeras con las que compartimos a diario esta tarea, no solo de nuestra facultad, sino que va a haber de otras universidades y espacios organizados por los derechos y la inclusión de las personas privadas de la libertad. Como decíamos en el texto de presentación del evento, la palabra escrita tiene un valor especial en la cárcel, llena expedientes, legajos y oficios, atraviesa muros, deja su trazo en paredes talladas con púas o facas, establece sanciones y fija penas. Se usa para condenar e insultar, pero también es una herramienta creativa y de resistencia y puede ser un medio para denunciar la violencia institucional, defender derechos e incluir. Cada palabra escrita en un diario o dicha al aire en un noticiero, cada adjetivo o calificación puesta en un expediente judicial o un informe criminológico, cada tipología fijada en un código o una ley, cada concepto elaborado en un artículo académico sobre la cárcel y el delito, define una política, deja una marca y afecta a personas de carne y hueso. Sobre todo, como sabemos, aquellos y aquellas que pertenecen a las clases o sectores sociales más pobres y postergados de nuestra sociedad, que son los seleccionados, como se suele decir, como chivos expiatorios o sujetos de vigilancia, castigo y disciplinamiento. Sabemos, además, que la escritura en la cárcel nos enfrenta con el testimonio de la tortura y la violencia institucional de un sistema contado en primera persona. Como dice Roberto Cipriano García, que va a estar en el panel de cierre, la cárcel es la que los presos dicen que es. Nosotros compartimos ese principio y por eso también nos interesa que se escuchen las voces de quienes atraviesan esa experiencia, como mencionaba recién Damián. En los últimos meses estamos siendo espectadores de un ataque feroz contra los derechos de las personas privadas de la libertad y liberadas, que tiene consecuencias muy palpables para esas personas y sus familias, verdaderas campañas operaciones mediáticas encarnadas por actores y corporaciones que se resisten a aceptar los derechos conquistados y los cambios realizados en la última década. Frente a este embate es necesario pensar cómo respondemos y damos esa batalla cultural. La palabra escrita y a veces editada también adentro constituye un verdadero patrimonio olvidado o mejor dicho silenciado de nuestra lengua y cultura nacional. No me refiero a la tradición del lunfardo o el exotismo del lenguaje tumbero sino al aporte de miradas y perspectivas que poseen esas voces en el encierro como dice el título de un libro de una muy estimada colega Alcidio D'Arochi. Por ejemplo para pensar problemas vinculados con la transgresión de la ley, la seguridad y la violencia que tanto preocupan a la opinión pública o para como decía recién proponer perspectivas críticas desde la propia experiencia sobre la tortura y la violencia institucional que sufren este colectivo. Pero además como sabemos la palabra puede ser una forma de resistencia y transformación individual y colectiva una manera de reparar o al menos reducir el daño producido por el encierro. Muchas de las experiencias que vamos a escuchar hoy tienen que ver con eso. Un compañero como Valdemar que está en el próximo panel que empezó alfabetizando en la unidad 48 y que se encuentra sobre los basurales de José León Suárez que participó de la conformación del centro universitario de la Universidad de San Martín en ese penal y está a punto de recibirse de sociólogo y acaba de fundar una biblioteca popular en su barrio La Cárcoba. Marcelo Jiménez que está ahí en el público que luchó para poder estudiar en Marcos Paz y Devoto fue promotor de proyectos editoriales y políticos adentro y ahora forma parte de una cooperativa de liberados que se llama Hombres y Mujeres Libres Michael que acaba de salir en libertad sigue estudiando letras y es cantante de Portate Bien que cierra con su show en vivo hoy a las 8 de la noche Liliana Cabrera que fundó una editorial adentro y ahora otra afuera vuelve a la cárcel a dar talleres para sus compañeras y participa de los proyectos culturales y laborales de Yo no fui Gastón que hoy no pudo venir por lo que les contaba recién por decisión de la justicia del servicio penitenciario a pesar de que salió muchas veces a eventos similares en otra etapa de como se llama entre comillas la progresividad de la pena que supuestamente lo desfavorecía y sin embargo salió hoy parece que no está apto entre comillas para salir y es un activo colaborador nuestro una persona entrañable con una capacidad y creatividad increíbles que hoy vamos a tener digamos vamos a extrañar y quizás solo podamos escuchar en las lecturas que se hagan de sus textos y por supuesto Lidia Pérez que está en la última mesa y que desde que salió se organiza con otros compañeros y compañeras en la lucha por los derechos de los que siguen y las que siguen adentro quisiera cerrar diciendo que la escritura en la cárcel nos enfrenta también con nuestros propios límites y deudas pendientes como sociedad sobre todo para quienes somos docentes representantes o responsables en instituciones públicas y quienes creemos que la militancia política puede ser una forma de transformación de la realidad la escritura en la cárcel nos habla de nuestro lugar en un proceso que está en marcha y que depende de nosotros poder inclinar hacia un lado o el otro sobre todo para quienes creemos que la democracia todavía no llegó adentro y es necesario por lo tanto seguir extendiendo sus alcances para producir verdaderas oportunidades dar herramientas abrir puertas y rejas ampliar derechos construir ciudadanía e incluir sin miedos y con mayor igualdad y justicia social muchas gracias bueno ahora estamos bastante bien solo con cinco minutos de retraso vamos a dar inicio al primer panel que se titula periodismo cultura y comunicación en cárceles lo va a coordinar Fabricio Forastelli y él va a hacer las presentaciones de los panelistas así que les pido en todo caso que los panelistas no lo veo a Valdemar todavía se ve que no llegó pero bueno supongo que llegará en breve así que muchas gracias aplausos Gracias.